Muchísimas gracias, señora vicerectora. A continuación, el profesor doctor don Fernando Publio Morina Heredia, director del Secretariado de Admisión de la Universidad de Sevilla, y a la vista de los acuerdos adoptados por las distintas comisiones de las Olimpiadas del Conocimiento celebradas durante el curso académico 2021-2022, procederá al llamamiento a los estudiantes y centros de enseñanza de procedencia para la entrega de los diplomas acreditativos de la Universidad de Sevilla. En la fase local de la 58ª Olimpiada Matemática han sido galardonados con el primer premio Pablo Puerto Muñoz, del IES Macarena, de Sevilla, representado por José Muñoz Santoja. Segundo premio Clara Elena Bryan, del Colegio Internacional de Sevilla, San Francisco de Paula, representado por Diego Canales Aguilera. Y tercer premio Pablo Trollano Plata, del IES Vicente Alessandre, de Sevilla, representado por Estrella de Vicente Fernández. Aplausos En la fase local de la 33ª Olimpiada Española de Física han sido galardonados con el primer premio José Luis Mesa Solano, del Colegio Buen Pastor de Sevilla, representado por Antonio Fernández Mesa. Segundo premio Darío Martínez Martínez, recoge su nombre Ana Martínez del Amo, del IES Martínez Montañez de Sevilla, representado por Jorge Mejías López. Tercer premio José Ángel Rodríguez Durán, del IES Martínez Montañez de Sevilla, representado también por Jorge Mejías López. Aplausos En la fase local de la 35ª Olimpiada Nacional de Química han sido galardonados con el primer premio Darío Martínez Martínez, recoge su nombre Ana Martínez del Amo, del IES Martínez Montañez de Sevilla, representado por Jorge Mejías López. Segundo premio Carlos de Luis Gómez, recoge su nombre Noelia Gómez Barragán, del Colegio Internacional Europa de Espartina, Sevilla, representado por Sofía Luque González. Tercer premio Lu Chi Hixia, recoge su nombre Ana Martínez del Amo, del IES Martínez Montañez, de Sevilla, representado por Jorge Mejías López. Aplausos Aplausos En la fase local de la 13ª Olimpiada de Geografía han sido galardonados con el primer premio Candela María Muñoz Caballero, del Colegio San José Madres Mercedarias de Sevilla, que excusa su asistencia. Segundo premio José Ignacio Blanco Pino, del IES Galileo Galilei, de Montequinto, Sevilla, representado por Francisco Javier Pérez Alcázar. Y Teresa Moreno Luna, que excusa su asistencia, del Colegio SAFA Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla, que excusa su asistencia. Aplausos En la fase autonómica de la 17ª Olimpiada Española de Biología han sido galardonados con el primer premio Agustín José Mora Jiménez, del IES Galileo Galilei, de Montequinto, Sevilla, representado por Francisco Javier Pérez Alcázar. Daniel Bulnes Roldán, recoge en su nombre Agustín Mora Jiménez, del IES Albaitar de Benalmádena, Málaga, que excusa su asistencia. Diego López Carranza, recoge en su nombre Francisco Miguel Galán Bustillos, del Colegio Buen Pastor de Sevilla, representado también por él mismo, por Francisco Miguel Galán Bustillos. Aplausos En la sexta Olimpiada Informática en el Distrito Universitario de Sevilla han sido galardonados con el primer premio Hugo Domínguez Santana, del IES Martínez Montañés de Sevilla, representado por Jorge Mejías López. Segundo premio Manuel Torres Cid, que excusa su asistencia. Del Colegio Zafa Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla, que también excusa su asistencia. Tercer premio Marcelo Anastasio Domínguez Mateo, que excusa su asistencia. Del IES Lucas Solís de Sanlúcar la Mayor, Sevilla, que tampoco nos ha podido acompañar hoy. Aplausos En la fase autonómica de la IX Olimpiada Filosófica de Andalucía han sido galardonados con el primer premio Darío Bejarano Paredes, que excusa su asistencia. Del IES María Zambrano de Torre del Mar, Málaga, que también excusa su asistencia. Segundo premio José Luis Cuadros Alarcón, del IES Sierra de las Villas de Villacarrillo, Jaén, que excusa su asistencia. Y tercer premio Andrei Parrilla Proquieff, del Colegio SEC Alborán del Ejido Almería, que también excusan su asistencia a ambos. Por último, en la fase local de la V Olimpiada de Economía, correspondiente a la XIII Olimpiada Española, han sido galardonados con el primer premio María del Carmen Márquez Cortés, del IES Isidro de Arzenegui Carmona, de Marchena, Sevilla, representado por Raquel Álvarez Martínez. Segundo premio David Pineda Garitaonandia, del IES Caura, de Coria del Río, de Sevilla, que excusa su asistencia. Y tercer premio Pablo Ortiz Fernández, del Colegio Sagrado Corazón Fundación Espínola, de Sevilla, que excusa su asistencia. Gracias. 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 responsable de la Olimpiada Española de Física en representación de los coordinadores de las Olimpiadas del Conocimiento. Don Vicente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me gustaría también darle la bienvenida, aunque ya se la han dado antes, a esta entrega de diplomas de los ganadores de la fase local de las Olimpiadas del Conocimiento, algunos de los cuales han obtenido resultados también importantes en las fases nacionales. Es para mí un honor poder representar hoy a los organizadores de las distintas Olimpiadas, más aún después de dos años en donde no hemos podido celebrar el acto por las condiciones sanitarias que todos conocemos. Estoy seguro que hablo en nombre de todos los organizadores cuando digo que el esfuerzo que dedicamos a realizar estas pruebas lo hacemos con sumo gusto. Es un placer contemplar cómo los participantes luchan por obtener los mejores resultados. Las Olimpiadas pretenden ser un incentivo a los estudiantes más brillantes. Vivimos en una sociedad donde los méritos académicos y científicos no suelen tener gran repercusión. Seguramente todos conocemos los nombres de los deportistas de élite, nos guste el deporte o no, pero ¿a cuántos investigadores conocemos? ¿Sabemos a qué se dedican? ¿Conocemos sus logros? Necesitamos para avanzar como sociedad que la ciencia tenga un papel importante y una forma de hacerlo es crear una cultura científica. De vez en cuando aparecen en los medios de comunicación alguna noticia sobre algún logro científico que muchas veces se exagera para hacerlo más llamativo. Esto hace que se creen falsas expectativas que no se cumplen y es contraproducente al avance de este espíritu que comento. En mi opinión debería fomentarse la divulgación de la ciencia entre la población en general. Esto es casi un deber que tenemos todos los que nos dedicamos de una forma u otra a la investigación. Otro aspecto a considerar para crear esta cultura científica es el reconocimiento de los logros académicos y científicos. Siguiendo este espíritu en este acto pretendemos aportar nuestro granito de arena y dar un pequeño incentivo a los alumnos ganadores de las olimpiadas. Normalmente este acto se celebra durante el curso en el que los participantes se han presentado a las pruebas. En esta ocasión no ha podido ser así por las restricciones impuestas por el COVID. La mayoría de los participantes estáis ya cursando vuestros estudios universitarios. Muchos en esta universidad. Espero que estéis disfrutando de esta nueva etapa de vuestra vida. Seguro que es así. Otros estáis acabando vuestros estudios de bachillerato. Ánimo a estos últimos en la BPAO. Los esperamos el curso que viene con los brazos abiertos como alumnos de la Universidad de Sevilla. A todos os digo que os envidio, menos en época de exámenes. Os envidio porque estáis empezando una etapa muy bonita en vuestra vida, con incertidumbre, pero llenos de ilusiones. Estoy seguro que tendréis éxito en lo que os propongáis. Recordad siempre. El triunfo es de los que no se rinden. Voy a centrarme brevemente en la Olimpiada de Física, de la que soy coordinador desde los últimos seis años. La Olimpiada de Física, como se ha comentado anteriormente, forma, junto con las de matemáticas y química, el núcleo tradicional de las Olimpiadas del Conocimiento. A estas tres se han unido en los últimos años las de ciencia aplicada a la ingeniería, biología, economía, geografía y muchas otras que se ha mencionado anteriormente. La de Física ha celebrado el curso pasado su 33ª edición y los resultados en la fase nacional, obtenidos por los ganadores de la fase local, han sido muy destacados. Por favor, que no se me enfaden los de las demás Olimpiadas, pero yo conozco un poquito más en profundidad la de Física. Los demás también han conseguido grandes logros. Cada uno de los participantes de la fase local de la Olimpiada de Física, en la fase nacional, ha conseguido una medalla de plata. Son Darío Martínez Martínez, del Instituto Martínez Montañez, José Ángel Rodríguez Durán, también del Instituto Martínez Montañez y José Luis Mesa Solano, del Colegio Buen Pastor. Este último fue el ganador de la fase local de Sevilla. Los tres no solo han obtenido medallas de plata, sino que además los dos primeros ocupan los dos primeros puestos entre todos los ganadores de estas medallas. Quisiera aclarar que en Física, en la fase nacional, hay nueve medallas de oro, doce de plata, veinte de bronce y veinticinco menciones de honor. Como digo, los dos primeros que he mencionado han ganado los dos primeros puestos de las medallas de plata, lo cual es un logro bastante importante. El tercero le sigue a poca distancia, cuatro puestos más abajo. Enhorabuena a los tres y muchas gracias por participar. Estos buenos resultados han sido posibles gracias a su esfuerzo personal, pero también a la labor de sus tutores, que han dedicado mucho tiempo y trabajo a su formación. Desde aquí agradezco su dedicación. También agradezco a los centros donde han estudiado o estudian por el apoyo que les ha prestado. Gracias también a los centros donde se han celebrado las pruebas, representado en este acto por sus decanos y directores, por haber cedido los espacios necesarios para su realización. No puedo olvidarme de los voluntarios, que de una manera totalmente desinteresada forman las comisiones encargadas de preparar y evaluar las pruebas. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, sin el cual no podríamos realizar las olimpiadas. Por último, quisiera agradecer al vicerrectorado de estudiantes por el apoyo prestado en la organización y el apoyo económico para la asistencia a las fases nacionales cuando ha sido posible realizarlas de forma presencial. Desgraciadamente, en esta edición hemos tenido que llevarlas a cabo de forma online. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Vicente, querida vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Sevilla y miembro del equipo del vicerrectorado, queridos compañeros Fernandos, miembros del equipo de de gobierno, de la universidad, decanos, decanas, representantes de centros, premiados y premiadas, representantes de los centros, participantes en la organización de estas olimpiadas y, singularmente, a los presidentes que tienen una tarea importante en el desarrollo organizativo y en la puesta en marcha de todas estas actividades, familiares de las personas premiadas, señoras y señores. Según Píndaro, el viejo clásico griego, las olimpiadas fueron creadas, fue una idea original de Heracles, del viejo Hércules, el hijo de Zeus, quien, tras completar aquellas doce tareas que tenía impuestas, construyó el estadio olímpico de Olimpia en honor a su padre. Aquellos juegos se idearon siguiendo la vieja tradición para exaltar los más altos valores, el desarrollo del cuerpo y del alma, la amistad entre los pueblos, importante hoy, y la unidad entre los helenos, que podríamos trasladarlo en el mundo actual, la unidad de la especie humana ante los grandes retos del siglo XXI. En el desarrollo y evolución de estas olimpiadas han surgido, en primer lugar, las modernas de naturaleza deportiva, a las que se ha referido don Vicente, yo creo que muy apropiadamente, con una reflexión que hago mía, pero también otras actividades, como estas, reciben el nombre de olimpiadas. Y lo hacen, lo hacemos nosotros, con el espíritu de esas cuatro ideas que se querían exaltar, que en definitiva, es reconocer la excelencia. La queremos reconocer en los términos del viejo sabio y filósofo Aristóteles, cuando dice que la excelencia es un arte ganado a base de entrenamiento y de hábito. Por tanto, no solo basta para alcanzar la excelencia con tener iniciales buenas cualidades, hace falta fomentarlas, animarlas, entrenarlas, para conseguir ese estado, denominado aristotélicamente como excelencia. Y por eso creemos en la universidad en general y en la Universidad de Sevilla, que es necesario, es fundamental premiarla y reconocerla en actos públicos. Creo, en primer lugar, que es verdaderamente justo y necesario, por razones obvias, de reconocer el mérito. Pero también quiero añadir que, en mi opinión, es singularmente útil, porque la sociedad necesita de los mejores, de las mejores mentes, de las más trabajadas y entrenadas para resolver los grandes retos que ahora nos acechan. Y para eso es necesario que tengamos el respeto y el reconocimiento a las mentes mejores y más preparadas, más entrenadas y más trabajadas. Como decía el presidente Roosevelt, el mejor líder, permítanme que yo lo transforme aquí, en la mejor universidad, será aquella que tiene el suficiente sentido común, la suficiente capacidad para elegir siempre a los mejores. Y eso es un ejemplo, en el día de hoy, viendo las personas que han recibido el reconocimiento. Este propósito del desarrollo de las Olimpiadas, con el espíritu de fomentar y reconocer la excelencia, en esta universidad tiene una semilla inicial, que es don Ramón, a quien yo le quiero agradecer su trabajo. Se ha referido la vicerrectora a él y yo lo quiero expresar con gratitud, con afecto, que él bien conoce, pero con reconocimiento, porque después de un primer paso importante hay un largo camino. Pero si no hubiera un primer paso, nunca desarrollaríamos los caminos. Muchísimas gracias, profesor Piedra, por tu trabajo. Este acto que hacemos no es un acto aislado, lo englobamos dentro de un plan estratégico de esta universidad. Me van a permitir que les lea nuestro objetivo decimoctavo de manera literal, que dice así. Queremos potenciar la calidad de los estudios y la excelencia en la enseñanza. Para ello, uno de los compromisos fundamentales es fortalecer las iniciativas destinadas a la captación de talento y al reconocimiento de la excelencia entre los estudiantes, como hoy queremos hacer. Y no es un acto aislado. A él tienen ustedes que unirle, jóvenes que más pronto que tarde ya serán miembros de esta comunidad, muchos si así lo desean, y nosotros les recibiremos con los brazos abiertos. Verán también que hacemos reconocimientos similares para las mejores notas de acceso y admisión para entrar en esta casa por méritos en igualdad de oportunidades. Y lo hacemos en un acto singularmente hermoso y entrañable, donde nos unimos también con los profesionales de la educación secundaria para dar valor al rito, al círculo continuo, que es premiar la excelencia, formar y transformar la sociedad desde la educación. Cuando acaben, también, si son así merecedores de ello, también recibirán otro premio a la excelencia, que son los mejores expedientes académicos cogidos, cosechados en esta institución. Y, finalmente, solo por citarle algunos de los elementos en los que ustedes estarán muy involucrados, creamos anualmente unas ayudas y becas para el inicio en la investigación. Con ello, quiero decirles que están en una etapa previa, que entrarán y también reconoceremos la excelencia de los mejores. Cuando acaben la etapa formativa, volveremos a hacerlo, pero ahí no se acaba nuestra historia con ustedes, con la sociedad, porque la abriremos puertas para que formen parte de esta comunidad, aumentando el conocimiento adquirido por nosotros, por la sociedad y transformándolo, empleándolo para la mejora de todos nosotros. En segundo lugar, quiero trasladar un mensaje de reconocimiento a organizadores de cada una de las once Olimpiadas, a los profesores que han participado en la organización, en la evaluación, singularmente a los coordinadores de cada uno de los jurados y, muy singularmente, al profesorado docente de los institutos, de los colegios, que de manera expresa, estratégica, incorporan formaciones adicionales, complementarias, con ese espíritu que emana de la voluntad del educador, del formador, para llevarlos a las máximas cotas de formación y, por tanto, poder competir entre ustedes. No se les olvide, seguro que se lo han dicho, que la carrera más importante y la competencia fundamental que tienen no son con los demás compañeros que están aquí, sino con ustedes mismos. En la medida en que consigan ser las mejores personas posibles, la sociedad tendrá un futuro mucho más esperanzador. Muchísimas gracias a todos los organizadores. Y, finalmente, quiero terminar diciéndoles que están en la universidad más antigua de Andalucía, la más grande de Andalucía y la segunda universidad de España. Les recibimos con los brazos abiertos, pero con un gran sentido de responsabilidad. Sabemos que tenemos la obligación de dar un servicio público de educación superior de calidad. Y quiero decirles, sobre todo a los más jóvenes que hoy recogen un reconocimiento y que, posiblemente, pronto tendrán que decidir si quieren venir a esta casa, que hay miles de personas trabajando afanosamente para recibirles, para darle lo mejor que tenemos y para transformar sus vidas desde el conocimiento. Esto y no otra cosa es la Universidad de Sevilla, que, como coordinador académico de la misma, pongo a vuestro servicio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Levantamos la sesión y ahora vamos a hacer una foto de familia que don Luis Serrano, fotógrafo insigne, va a organizar.